Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Hola chavito metalero, que buen levante que estás teniendo por tu fama de ser chavo Te llueven las chicas de todo el continente, aprovechalo Bien, gracias, olvídate, ya está Sallás y sigue el círculo de va Ya fue de la popis Bueno, ya va linda Picho peludo, pija parado ¿Quieres ser mi popis? ¿Quieres una popis colombiana? Gracias, copibe ¿Una pati? Una pati ¿Una pati? Me gustaría una pati colombiana ¿Ustedes qué dicen? Esto en San Sebastián no sucede Dicen, acá, sí, dicen, tiene a pati Vamos chicos, vamos, vamos hoy ya Vamos gente, vamos, vamos Seguimos, a ver, seguimos escuchando ¿Quién chotazos? Ahí estamos, vamos Nos quedan los últimos 30 segundos, gente Últimos 30 segundos Aquí llegó el kitapena Sí, uno fac, uno TC, uno Una hamburguesa Ojalá que esto pronto suceda Vamos gente, todos tap, 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 tap Que no nos hagan snipe, que no nos hagan snipe En los últimos 10 tiramos, en los últimos 10 En los últimos 10 tiramos En los últimos 10 Loco, billurquiza, loco, loco, loco Vamos gente, tiramos, tiramos, tiramos Que no nos hagan snipe ¿Dónde está mi marilu? Lo ganamos con nada, eh Lo ganamos con nada, con nada Absolutamente Bueno, pati Nos vemos Un beso Soy hermoso Chao Se lo fuera Un alma de diamante Suscríbete a la sala de situación del rock argentino Situación de rap, football y sala de ensayo Situación de rap, football y sala de ensayo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.